Gracias al desarrollo del campo del aprendizaje reforzado, hemos conseguido desarrollar algoritmos capaces de ganar a juegos de todo tipo, y cada vez con mayor complejidad. Pero, ¿todos los juegos? No, aún no. En esa lista de futuros retos se encontraba un juego llamado Montezuma's Revenge, uno de los juegos más complicados del Atari y en el que solo un algoritmo había sido capaz de superar el primer nivel, y donde nunca nadie antes había superado la puntuación de 17.500 puntos. Ahora, un nuevo algoritmo desarrollado por Uberlab y denominado GoExplorer ha conseguido mejorar esto, mejorarlo, por mucho. Superando el segundo, tercer y cuarto nivel. Y el décimo. Y el número 58. Y de darle la vuelta al marcador con más de un millón de puntos. Y de dársela una segunda vez con más de dos millones de puntos. Vamos, sin duda, de dominar completamente este juego. Esta nueva arquitectura desarrollada supone un nuevo hito en el campo del aprendizaje reforzado, y promete allanar el camino en la resolución de problemas complejos donde la recompensa es escasa y dispersa en el árbol de búsqueda. Algo que tiene su utilidad, por ejemplo, en su uso para resolver problemas de aprendizaje con robots. El mes de octubre fue un mes intenso en cuanto a la presentación de nuevos terminales móviles. Presentación de nuevo hardware sí, pero también de nuevo software. Y es que actualmente, dada la maduración del mercado móvil, es una tarea complicada introducir innovaciones y diferenciarse de la competencia a nivel de hardware, más allá de mejoras continuistas en chips y el diseño del dispositivo. Por tanto, muchas de las características que buscan enganchar al consumidor final se están produciendo en el apartado del software, teniendo un gran protagonismo la inteligencia artificial. En algunos casos, el término inteligente es más una etiqueta dada por el departamento de marketing de turno. Pero en otros casos, también hemos visto ejemplos de funcionalidades de Machine Learning a nivel de usuario muy, muy interesantes. Vamos a repasar algunas de estas. El dispositivo que más novedades introduce en este sentido es por supuesto el terminal de Google, el Pixel, que por ejemplo hace uso de la información capturada por las ligeras perturbaciones que se producen al sujetar el móvil con la mano, para que cuando saques una foto dispare una ráfaga de imágenes que se va a utilizar para capturar la mayor cantidad de información posible y así poder generar un zoom digital de mayor calidad. Una técnica parecida hace uso el increíble nuevo modo nocturno que también incluye este dispositivo, y que desde mi punto de vista rosa casi la magia, que te permite obtener con el móvil tomas nocturnas de gran calidad incluso en situaciones donde la luz es casi inexistente, utilizando modelos de Machine Learning que son capaces de rescatar una gran parte de la información de la escena. Otra interesante funcionalidad que incluye el Pixel es una primera aproximación al increíble sistema de Google Duplex que pudimos ver el pasado mes de mayo. En este primer acercamiento el dispositivo te permite mantener en espera una llamada entrante y dejar que sea tu asistente el que se encargue de preguntar a la otra persona que qué quiere. En tiempo real toda la conversación que se produzca será transcrita en texto para que así tú puedas ver en todo momento lo que está ocurriendo. Es Huawei otra marca de las que están apostando fuerte últimamente por la inteligencia artificial en sus dispositivos y uno de los efectos más llamativos de su Mate P20 es el efecto SimCity de su cámara que usa el Machine Learning para resolver un problema de segmentación que separa en tiempo real el fondo de la persona para dejar la imagen o vídeo en blanco y negro con la persona destacada en color. Tenemos también la nueva versión del ARKit que ha llegado a los dispositivos de Apple en septiembre y que hace uso de un conjunto de técnicas de visión por computador para ofrecer servicios de realidad aumentada que sean estables y fluidos para sus usuarios. Todos estos servicios y muchos más son algunos de los servicios de los que podemos disfrutar desde este mes de septiembre gracias a la irrupción de los algoritmos de Machine Learning en el mercado móvil. Uno de los campos donde más beneficio social podemos ganar gracias a la inteligencia artificial es el campo de la medicina donde este tipo de técnicas encuentran muchas aplicaciones diferentes. En este sentido en octubre Google AI presentó un nuevo estudio en el que mostraban cómo usando una arquitectura de Deep Learning desarrollada en 2017 y denominada Lina podía identificar con un 99% de precisión si en una imagen que contenía nódulos linfáticos existía la presencia de un cáncer metastático. Este algoritmo no sólo es capaz de identificar la presencia del cáncer sino también de localizarlo espacialmente en la imagen. Si recuerdan esto último ya lo habíamos visto implementado en una sección de noticias previas con el prototipo del microscopio de realidad aumentada que Google había desarrollado. Este tipo de modelos principalmente basados en arquitecturas de redes neuronales convolucionales suponen un gran paso a la hora de diagnosticar una gran variedad de enfermedades. Como demuestra Google en esta publicación complementar la labor de los doctores junto a herramientas como Lina puede resultar en una mejora de la eficiencia tanto en precisión como en tiempo dedicado a resolver esta tarea. En una línea similar nos encontramos con una publicación en Radiology del mes de noviembre donde nos muestran cómo entrenando con unas 2000 imágenes cerebrales de más de 1000 pacientes se pudo entrenar a un modelo de Machine Learning capaz de diagnosticar la enfermedad del Alzheimer con una antelación media de 6 años antes del momento en el que aparecen los síntomas tras los cuales se puede hacer un diagnóstico final. Este estudio tanto el anteriormente visto aprovecharon la arquitectura Inception V3 como modelo basado en redes convolucionales para utilizar en estos estudios. Inteligencia artificial y medicina, muy buena combinación. ¿Eres ese tipo de informático que se regodea en casa viendo cómo la tecnología y la inteligencia artificial van sustituyendo otros trabajos mientras tú disfrutas programando? Bueno pues si eres programador de páginas webs quizás tengo malas noticias. Y es que un vídeo de septiembre publicado en Twitter por la empresa Teleport HQ nos muestra un prototipo basado en visión por ordenador capaz de ir generando el código necesario para implementar una web cuya estructura sea la diseñada a través de un boceto dibujado en una pizarra. Todo esto en tiempo real. Como se puede ver según se van dibujando los diferentes elementos de la web automáticamente vamos visualizando el prototipo diseñado a partir del código generado. Un claro ejemplo de cómo utilizando la tecnología basada en Machine Learning podemos eliminar las barreras técnicas en tareas que hasta ahora eran exclusivas de programadores. Obviamente esta noticia se basa solamente en un vídeo compartido por la empresa en Twitter de un prototipo que no sabemos hasta qué punto es funcional. Pero la tecnología está ahí y es cuestión de tiempo que vamos soluciones que sean capaces de hacer eso. Un ejemplo es el de Microsoft que en colaboración con la empresa española CableLab ha implementado una herramienta disponible online que sirve para este propósito. Donde sólo subiendo una imagen de un boceto dibujado a mano puede generarte y descargar el código de HTML equivalente. Un proyecto muy interesante. Quizás una de las áreas más interesantes que han surgido durante los últimos años en el campo del Machine Learning ha sido el de los modelos generativos. Un avance que estalla en 2014 con la introducción por parte del Gunfather de la Inteligencia Artificial, Ian Goodfellow, de las redes generativas adversarias. Como hemos visto en este canal desde ese momento el campo de la generación de información no ha parado, mejorando año tras año los resultados obtenidos previamente. Primero con caras, luego caras más mejoradas, más objetos y cada vez con mayor calidad y mayor resolución. Una tendencia que no para de crecer y que en octubre de este año ha vivido un nuevo hito. Navegando por internet si te encontrarás con estas imágenes de aquí quizás no te percatarías de que estas no son reales, que estos animales y estos objetos realmente no existen, han sido generados por una inteligencia artificial. De hecho tendrías que intentar pedirle la patita a este perro para realmente darte cuenta de que algo falla. Y es que estas imágenes han sido generadas haciendo uso de una nueva arquitectura presentada por un interno de Google llamada Big Gun. Esta arquitectura presenta mejoras que hacen que sea capaz de generar imágenes realistas de alta resolución para dataset complejos en cuanto a la variedad de imágenes. Como se puede ver los resultados son absolutamente impresionantes y se establece en la vanguardia de este tipo de modelos. Y no solo eso, ha sido tal la repercusión que ha tenido esta arquitectura en la comunidad investigadora que muchos se han lanzado a jugar, digo investigar, y extraer conclusiones de cómo estas redes generan los resultados que generan, un área aún en descubrimiento. Esto por supuesto no solo profundiza en el conocimiento de la forma de operar de las redes generativas adversarias, sino que también nos deja con imágenes generadas muy pero que muy interesantes. Ah, y por cierto, puedes jugar tú mismo con esta arquitectura en Google Collab. Te dejo el link en la descripción de este vídeo. Y estas son las noticias que he seleccionado para el vídeo de hoy. Como pueden ver son noticias súper interesantes y cada una de ellas pues realmente podrían ser tratadas en mayor profundidad en vídeos independientes. Y en ese caso es lo que vamos a hacer. Voy a dar la oportunidad a los patreons del canal, a la gente que apoya financieramente este proyecto, para que puedan votar cuál de todas las noticias que hemos cubierto en este vídeo, pues sea tratado en un vídeo independiente con mayor profundidad, metiéndonos más en la parte técnica de cómo funciona y conocer más detalles de esto. Así que si quieres saber más de cómo funcionan las big guns y ver más ejemplos de lo que se ha podido generar, o ver qué otros usos tiene el machine learning dentro del mercado móvil, o también pues quieres ver qué usos tiene la inteligencia artificial en medicina y cómo funcionan estos últimos avances, pues ya sabes que si eres patrón puedes dirigirte a la página de patrón y ahí encontrarás una encuesta donde poder votar. Por mi parte nada más, estad atentos esta semana porque habrá nuevo vídeo el miércoles, pero no será en mi canal, sino en el canal de... bueno, ya les contaré, ya avisaré por redes, ¿vale? Muy bien, un saludo y nos vemos pronto con más inteligencia artificial en DOT CSV. ¡Gracias! 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 Gracias.